Aplausos Los premios Telefónica Ability Awards están destinados a esas entidades que apoyan la integración de todos en el mundo laboral. Y es que en España tenemos muchas empresas y muchas instituciones que están muy comprometidas con la sociedad, como es el caso del Grupo Liunia Directa. Es la compañía de seguros que tiene mayor ritmo de crecimiento y además está entre las 100 empresas españolas con mejor reputación. Por algo será. Una labor y un éxito que se lo deben a sus dirigentes y también a muchas de las personas que trabajan en una compañía tan solidaria. Bertín ya está preparado para hablar con algunos de ellos. Bueno, estoy con Francisco Valencia, que es director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, del Grupo Línea Directa. Exacto. Y Jesús Serrano, que es un operador, trabajador de Línea Directa. ¿En qué momento empezáis a integrar personas con discapacidad, tanto clientes como trabajadores? Sí, en nuestra compañía somos una compañía aseguradora relativamente joven, tenemos unos 15 años. y uno de los principios fundamentales, junto con la innovación, es el respeto a las personas. En ese sentido, en Línea Directa le damos mucha importancia a lo que es el clima laboral. Somos una compañía directa, no tenemos intermediarios. Hablamos directamente con nuestros clientes en todas las circunstancias. Y eso nos da, digamos, la necesidad de que haya un buen clima. Si no se transmite un mal clima, un mal rollo, lo que sea, a nuestros clientes. Y eso es básico en el modelo de negocio. Y en ese sentido, el que la compañía sea un lugar bueno para trabajar, que la gente esté contenta, es uno de nuestros fundamentos del modelo de negocio. Y entonces, en esa línea, el integrar, el respetar la diversidad, es uno de los aspectos clave. Jesús, tú tienes espina bícida, ¿no? Eso, ¿qué tipo de problemas te ha supuesto, digamos, en el desarrollo de tu vida? Siempre lo he afrontado con naturalidad, y salvo los problemas de movilidad que me pueda suponer, no me ha supuesto ningún tipo de limitación. ¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo y en la empresa? Pues el hecho de poder desarrollarme. Además, es un trabajo en el que hay que tener muchas cualidades concretas. Y, bueno, el hecho de poder avanzar profesionalmente, que, bueno, y que me abra la puerta, pues a poder estar en el mundo laboral como cualquiera. Bueno, Jesús nació con espina bícida. Él, bueno, ha luchado, porque es un... Bueno, porque tiene algunos problemas de movilidad, como podéis ver. Pero vamos a verlo en unas imágenes ahora. Buenos días, línea directa. ¿En qué puedo atenderle? Muchas gracias. ¿Su nombre y apellidos? Muy bien, muchas gracias. Lígame el DNI, por favor. El número de póliza. Nací con espina bícida, que es una enfermedad que afecta sobre todo a temas sensoriales y de movimiento. La enfermedad viene producida por falta de ácido fólico durante el embarazo y es la malformación de la médula espinal. Yo no tengo sensibilidad en los pies, menos movimiento en las piernas, pero por lo demás no tiene ningún otro tipo de afectación. Yo utilizo una silla de ruedas porque mi yo normal y habitual es caminar con las muletas. Además, me da mucha más libertad de movimiento. Me permite, ya que tengo movimiento en el resto del cuerpo, pues hacer cosas que con una silla de ruedas me limitaría mucho más. A la hora de encontrar un trabajo, mis capacidades sí pensaba que podía llegar a suponerme algún tipo de dificultad, puesto que nunca me había enfrentado a ello y pensaba que a lo mejor iba a ser importante para la empresa que me contrataron. Llegué a Línea Directa hace ocho años, inicialmente desempeñando funciones de atención al cliente y actualmente también estoy enfocado a la retención de la cartera de clientes. Línea Directa me ha dado la oportunidad de enfocarme hacia un sector ya determinado y dándome una estabilidad que a día de hoy es fundamental. En Línea Directa tenemos algunos ejes de nuestra actuación en materia de recursos humanos, como son la conciliación, la igualdad, la diversidad y la integración, la integración de la discapacidad. Tiene una gran repercusión porque aportan un gran valor. ¿Cuál es este valor? El valor es el entusiasmo y el afán de superación. Atendemos cerca de tres millones de llamadas al año, de todo tipo. Les atendemos, lógicamente, en los siniestros. Y de esta manera estamos en contacto directo con nuestros clientes que han sufrido un accidente. Y no olvidemos que los accidentes de tráfico son, desgraciadamente, una de las fuentes más importantes de discapacidad. De esta manera, en Línea Directa hemos desarrollado una sensibilidad muy especial en cuanto a la discapacidad que estos accidentes producen. El programa Sin Límites surgió hace tres años, no hace tres años, porque habíamos detectado que a nuestros procesos de selección no acudían candidatos con discapacidad y pensamos que el motivo principal es porque nosotros nunca habíamos comunicado a la sociedad y al mercado cuál era nuestro posicionamiento frente a la discapacidad, frente a la inclusión de personas en riesgo social, etc. Llevado al día a día el programa, lo que tiene es una figura que es el guía, que en este caso soy yo misma, que es la persona de referencia para las personas con discapacidad en la empresa. El guía, de alguna manera, es la persona que está permanentemente encima de los problemas de la discapacidad, buscando desde la propia contratación de personas con discapacidad, asegurándose de que no tienen barreras físicas, asegurándose de que existe una adecuación entre su discapacidad y el trabajo que desarrollan, en definitiva, estando al tanto de ellos. No hablamos de discapacidad, hablamos de capacidades diferentes y de realidades diferentes y de diversidad. Es decir, la normalización es básica. Mi relación con los compañeros siempre ha sido una parte muy importante dentro de mi día a día, ya que van compartiendo tantas experiencias en el trabajo que se convierten en amigos. Jesús es una persona muy entusiasta, que cada mes se esfuerza por conseguir sus objetivos, el mes que lo consigue lo celebra por todo lo alto y el mes que no lo consigue siempre intenta mejorar y esforzarse por el mes siguiente conseguirlo. Destaco de línea directa, sobre todo, la oportunidad que me ha brindado profesional de poder avanzar en un sector que me gusta, en el que me siento a gusto y además con un ambiente de trabajo muy bueno. Todas las personas que me han ido encontrando por el camino me han apoyado, me han respetado y bueno, me han hecho que... Decías aquí en el vídeo ahora mismo que te sientes valorado, respetado, tal, por toda tu gente. ¿Siempre ha sido así? Sí. Me refiero a lo largo de tu vida. Sí. ¿De pequeño has tenido alguna vez, no sé, alguien que te tratara o te has sentido diferente alguna vez? No, de pequeño notas más como te miran, como sienten que tienes algo distinto, que te mueves de forma diferente y lógicamente no entiendes tanto esa sensación, pero no, de normal yo he vivido en un ambiente normalizado. ¿Y en el colegio? ¿Ibas a un colegio especial? Al principio sí, estuve en un colegio de integración, pero que bueno, también me sirvió para poder afrontarlo con personas de igual a igual, pero como a la vez tenía un entorno normal, yo podía estar siempre compaginando una cosa con la otra. ¿Me han dicho que eres deportista? Sí, sí, sí. O sea, que es fantástico, macho. O sea, que juegues baloncesto. ¿Juegues baloncesto? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que es importante estar activos en cualquier circunstancia? Sí, 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 fundamental, fundamental. Además, eso te, aparte de que te normaliza y te hace compartir con gente normal, pues a ti mismo te sirve para sentirte bien, para sentir que puedes realizar todo exactamente igual. Fede yo, bueno, estas cosas siempre te cogen de lejos, o sea, cuando no tienes en tu entorno así cercano a nadie, que a lo mejor pues veas en una silla rueda o lo que sea, no, pues la verdad es que tú lo ves un poco, sí, lo ves, pero no, no, yo te voy a confesar que yo he intentado, hemos hecho, hicimos un campeonato de pádel en silla de ruedas y yo me senté con una, al básquet además, porque eso lo tienes altísimo, el pádel al fin y al cabo igual no llegas, pero bueno, tienes ahí a una altura medianamente razonable. Eso es como todo se entera. Tienes que hacer un esfuerzo mucho mayor, digo yo, ¿no? Porque, hombre, tú tienes, oye, tú no tiras a la misma altura que tiro yo. No, pero también tiras con inercia. No te quiero ver el brazo, porque tienes que ser un jamón, ¿no? No, pero también al ir en silla de ruedas vas con más inercia. Pero tú, o sea, tú vas botando y manejas con una mano... Con una mano la rueda y con... Claro, pero no te vas con una, no te vas con dos, ¿no? No, 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 con una mano la pelota y con otra la rueda. Así. Claro, cuando vas sin pelota persiguiendo a alguien, le das con las dos y vas más deprisa. Así que me toco aquí. Te imaginas. Francisco, ¿tú crees que trabajando con gente distinta, con gente con capacidades diferentes, que la verdad es que me gusta mucho más decirlo así, ¿se desarrolla alguna sensibilidad diferente o distinta también? Yo creo que sí, yo creo que sí. El afán de superación que impregnan en todo su área, eso tiene un valor enorme. Es decir, cuando una persona que está con Jesús o con otra persona con capacidad diferente se da cuenta del esfuerzo que ellos hacen y de la superación que están poniendo cada día para hacer lo que tú haces como una cosa natural, creo que eso impregna y tiene un gran valor. Porque me interesa resaltar que Jesús atiende a nuestros clientes. Cuando llamen a línea directa aseguradora les puede coger Jesús el teléfono perfectamente. Y además está en una de las áreas difíciles de la compañía, que es la que llamamos de retención. Es decir, es los que atienden a los clientes cuando hay que renovar la póliza, que si estás más barata, estás más cara. Yo soy gente de seguros. Entonces sabes a lo que yo me refiero. Bueno, pues eso es lo más difícil. Y lo interesante es que nosotros no enfocamos la integración de la discapacidad desde un punto de vista paternalista. No, no. Jesús es de la élite, de la compañía. Y yo creo que eso le ha dado un valor mucho mayor. Ahora digo yo que ahora con la crisis te pedirán rebaja, ¿no? Cuando haya que renovar la póliza, hazme... Constantemente. Es la parte más difícil. Pero bueno, también es la parte que más te hace esforzarte y buscar vías para poder dejar al cliente satisfecho y que bueno, tanto la compañía como el cliente, pues queden conformes. ¿Tú crees que la gente que trabaja contigo tiene esa sensibilidad especial que decía Francisco ahora? Sí. Sí, sí. Eso además, desde el momento que entras en línea de retar, se nota. Sobre todo en el trato diario, pues es una ayuda. Tienes muchos amigos, compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para eso... Pones la camisa de cuadros que ha salido en el vídeo, tenía toda la pinta de ser amiguita. Sí, no, además ya son ocho años trabajando allí y ni quieras que no, todo lo que compartes ahí dentro, pues al final se acaba trasladando fuera y acaban siendo tu grupo de amigos también. Francisco, en esos ocho años que él lleva trabajando, bueno, vosotros, ¿qué es lo que más valoráis de cualquier persona que trabaje con vosotros en la empresa? ¿Qué es lo que valoráis a la hora? Pues no sé, renovar contratos, no, supongo que... ¿Qué es lo que más valoráis? Pues mira, siempre decimos que las aptitudes son importantes, la preparación es importante, pero lo más importante es la persona. Siempre, siempre, y lo llevamos a rajatabla. Y dentro de lo que es el conjunto de la persona valoramos mucho el compromiso y la actitud hacia el trabajo, hacia los compañeros, hacia la propia compañía. Y eso es algo que en general las personas con capacidad diferente, como dices, es notable, es diferente. Yo creo que, en la línea que decía antes, la responsabilidad de una compañía, en la medida en que se integra en la sociedad en la que vive, que esa sociedad, digamos, integra también de alguna manera la discapacidad, digamos, esa sintonía con la sociedad es muy importante. En una compañía como la nuestra, que tiene casi dos millones de clientes, que atiende, como decíamos, tres millones de llamadas al año, o sea, que está en un contacto permanente con mucha gente. El oído explotado. Y te contrará además su vida. Jesús no atiende los tres millones. No, no, no daría mal para todos. Pues sí, es como descansar. Oye, Jesús, sí, vamos a ver, para ayudarte día a día, ¿qué te gustaría que existiese? ¿O que hay algo que tú echas de menos? ¿Algo que te gustaría que cambiara, que mejorara? Pues es que yo, la verdad, me siento normal. Sí, sí, no, pero a lo mejor el transporte, o yo qué sé. Bueno, sí, si quitaron los atascos sería estupendo. Pero vamos, eso les he hecho el problema por decir todos. Para todos, ¿eh? Para ti, ¿tú crees que han cambiado? ¿Ha cambiado...? ¿Cuándo tienes, joven? ¿Qué edad tienes tú? 32. 32. Sí, bueno, en los últimos 15 años, bueno, en los últimos 15 o 20 años han cambiado mucho las ciudades, los transportes, los accesos a las... ¿El acceso es bueno ahí al edificio? Sí, sí, además... Hay que saberlo, hay que aprovechar y quejarte, joder, di algo, ¿qué? Es el momento. Sí, además, yo tengo coche propio, tengo una plaza para mi disposición, no hay ningún tipo de problema. Y en cuanto al movimiento en general, como dices, hace años, pues era distinto, pero no era cuando yo todavía había empezado a moverme, entonces... Yo no he tenido nunca ningún tipo de problema. Me he movido en autobús, me he movido en metro, me he movido... No, 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 sin ningún tipo de problema. Mira, el sector privado, ¿tú crees que tiene una responsabilidad con la sociedad en este aspecto? Yo creo que sí, yo creo que la va teniendo, acorde con la sociedad en la que vive. Yo siempre digo que una empresa que, no sé, maltrata a sus trabajadores, maltrata a sus clientes, no cumple con sus proveedores, aunque sea financieramente viable, no durará mucho. La garantía un poco en una empresa de tener un futuro, un medio plazo y un largo plazo, es precisamente esa integración. Evidentemente tiene que tratar lo mejor que pueda a sus clientes, tiene que crear un buen clima, que sea un lugar que se valore para trabajar entre sus empleados y a sus proveedores también, tiene que ser ética. Si no, las empresas, aunque sean viables en principio financieramente, no sobreviven. O sea que yo creo que sí, que es muy importante. Muy bien, pues gracias una vez más, gracias por el premio, Ability Telefónica, que fue una tarde bonita aquella, y gracias por venir Jesús, macho, y que sigas por lo menos ocho más, por lo menos. Espero, espero. A ver, que igual le quitas el puesto tú, que ya. Sí, sí. Gracias por haber venido, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros.